¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, pero si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como vieron en el título, vamos a hacer compotas para bebé. Y este video nace, te van a decir, Rachel y tú nunca haces video así, pero en realidad este video nace porque hice una compota para Valentina la semana pasada y lo puse en las historias y muchísimas personas me pidieron que compartiera la receta. Así que me pareció que es una súper buena idea y la razón por la que yo le hago la compota aquí a Valentina en la casa. Número uno, es muy fácil, de verdad, eso no ocupa nada de mi tiempo acá. Otra cosa es que no gasté dinero comprando estos accesorios y cosas fancy que hay ahora, que algo para hervir la comida de los bebés, otra cosa para licuar, respeto a todo el que lo haga, pero yo dije, yo no quiero gastar ese dinero porque yo siento que con las cosas que tengo aquí puedo hacer exactamente el mismo trabajo y lo he hecho hasta el momento. Y también, y lo más importante de todo, es porque no me gusta comprarle como que la compota en la farmacia Valentina o en el supermercado y eso, ojo, que ella sí ha comido compota de la farmacia, del supermercado, donde sea, pero poquitas veces, muy poquitas veces, porque realmente yo prefiero hacerla aquí en la casa y así yo sé lo que le estoy poniendo, no tiene ningún tipo de preservante y bueno, me siento más confiada haciéndola aquí, aparte de que me gusta. Entonces, nada, esto simplemente yo voy a compartir lo que yo hago aquí. Entonces a mí me gusta hacerla o de fruta o me gusta ligársela con brócoli o zanahoria, pero siempre me gusta echarle como que una fruta o dos frutas para que la compota sepa como que bien dulcita porque yo siento que es más fácil así comérsela, aunque yo sé que los bebés, lo que tú le des les va a saber bien porque están descubriendo todo, pero yo me siento mejor haciendo eso. Así que el día de hoy le vamos a dar una compota de brócoli, manzana, pera y creo que mango, si aún sirve. Así que déjenme checar. La operación fue todo un éxito, pero el paciente falleció. El mango duró mucho en la nevera y se dañó. Y bueno, voy a pelar estas frutas y las voy a poner aquí en esta olla. Esto es como una olla de presión. Yo lo bajo como esto y esto es una olla como de presión. Y yo lo que hago es que le pongo solamente un poquito de agua y lo pongo como que a fuego mediano. Y luego ya como que cuando está hirviendo un poquito, lo bajo por completo y dejo que se cocine a vapor. Así pierden como que menos vitamina y así le aprovechan muchísimo más. Además de que yo tampoco tengo prisa de que esto esté súper rápido. Entonces eso es lo que yo hago. Aquí tengo la manzana. Yo solamente voy a utilizar dos hoy. Voy a utilizar los brócolis completos. Y yo jugué brócoli, pero no había. Esto fue lo único que conseguí. Brócoli en bolsa. Es básicamente lo mismo, lo único que están congelados. Y es la primera vez que yo lo voy a hacer con este tipo de brócoli. Pero en verdad en Target no había. Y lo iba a pedir también por internet. Por internet, ¿dónde saben? La aplicación esta que te trae la comida a la casa. Y tampoco tenía. Dios, el brócoli se está extinguiendo. Y bueno, en fin. Lo voy a hacer entonces con ese que está ahí. Y este cuchillo me da mucho miedo. Ahora también voy a poner los brócolis. Lo pongo todo junto, obviamente sin sal, sin azúcar y sin nada de eco. Y antes de seguir con el video, quiero decirles que aquí va a haber mucho cambio de luces. O sea, el día está horrible. Son las 4 apenas de la tarde y está casi de noche, aunque es primavera. Y es porque está como bien nublado. Entonces si ustedes ven como que mucho cambio de luces, discúlpenme. Pero ya saben a qué se debe. Y nada, déjenme seguir cortándole los palitos, los tronquitos a los brócolis. Para echarlos a hervir. Y nada, ahora sí déjenme mostrarles lo de aquí. Y mostrarles cómo se ve esto. Ahí están la pera, está la manzana y están los brócolis. Y le voy a poner agua de esta. En otro momento le pondría agua de bebé. Esta es la que yo utilizo. Pero realmente como que no me queda mucho. Entonces prefiero utilizar esto, que también está bien. Y por cierto que no lo dije, pero Valentina tiene 6 meses. Pero yo empecé a darle esta compota como a los 5 y algo. Y empecé a darle papillas a los 4 y algo también. Y sé que mucha gente me va a decir que no debería o que no debí de haberlo hecho a los 4. Pero su pediatra le dio permiso y yo lo hice. Así que please, no me dejen comentarios con eso. Porque me lo decían bastante. Y yo le pregunté al doctor y me dijo que todo estaba bien. No es para que hierva. Es como para que se cocine al vapor. Así que yo no le pongo mucho, miren. Miren hasta dónde yo lo pongo. O sea, no lo tapas completo. Y, ups, traigo el... Aquí, voy a poner aquí mismo. Para que esta no sea como una muy... Y lo dejo así como que hasta que coja mucho calorcito. Después ya le vengo y le bajo el fuego. Y otra cosa que yo hago, obvio, porque es al vapor, lo tapo con esto. Que como funciona como si fuera una olla de presión. Yo simplemente le bajo esto y ya. Ahí empieza como a concentrarse más el calorcito. Ok, un rato después ya esto está listo. Miren, ustedes miren que yo solamente le puse un chin de agua y casi se consumió completo. Y miren cómo quedaron las frutas. Súper, súper blandito. O sea, ya esto está listo. Como yo les dije, todo fue al vapor. Yo no le eché más agua. Y escuchen a Valentina que quiere salir en el video. Entonces, ahora lo que voy a utilizar es mi licuadora. Yo tengo a la ninja profesional. Y esto está súper limpio ya. Acabo de destacar. Así que yo lo que voy a hacer es entrar las frutitas y el brócoli aquí. Miren. Miren. Señores, antes de seguir con esto, yo quiero decirles que cada fruta o vegetal que yo le doy a Valentina o cada comida nueva, yo la pruebo por tres días. Esto lo que quiere decir es que si ella come tres días la misma comida, significa que no es alérgica. Por ejemplo, si ustedes le son una compota o yo le hubiese hecho una compota Valentina de manzana, pera y brócoli y le da alergia, en realidad yo no voy a saber cuál es la fruta o el vegetal que está causando la alergia. Así que yo simplemente hago eso para ir descartando. Yo sé que nada de lo que hay aquí, ella es alérgica. Así es. Y miren. Solamente ya falta un chin. Y esto tiene como que el chin de agua, miren. Como que va desprendiendo los mismos vegetales y la misma fruta. Así que ya yo no le echo más agua. Yo lo pongo así. Lo voy a poner a licuar. Si yo siento que está quedando muy espeso o que necesita más agua, obviamente yo se lo voy a poner. Pero miren que no tiene nada, como quien dice. Y lo hago de esa manera para que quede como que bien espesito. Entonces, nada, miren. Es tan básico como esto, lo que yo hago. Muevo. Ahora, la otra parte importante. Cacheli, cómo lo guardas. Miren, yo me compré esto. Este Baby Brisa. Esto yo lo pedí en Walmart, pero también lo vi en Amazon. Y es súper barato. Esto me cuento como 10 dólares o algo así, creo. Entonces, esto sirve para almacenar las compotas. Me encanta porque son revisables. Son de esta manera. Se abren por aquí. Entras la compota. Lo cierras. Y lo guardas. Señores, yo creo que yo tengo antes demasiado medido porque miren, justamente me dio para cuatro compotas. Yo no le pongo medidas ni nada porque, aún, por cierto, ahí yo puedo hacer la medida. Yo simplemente lo echo a la vista, al ojo, a lo que yo sienta que es suficiente. Y nada, yo ahora solamente pongo esto en la nevera y ya, pasado me toca hacer compota de nuevo. Pero ya vieron, es súper, súper fácil de hacer. Eso no ocupa nada de tiempo. Yo siento. Y me encanta darle esto a Valentina. Yo siento que ella está comiendo muy saludable y está comiendo algo que yo sé lo que realmente contiene. Miren quién se puso inquieta y quería también salir aquí en este video. Pero nada, señores. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Toma, tú también ando fijamente las compotas. Si fue así, no olviden darle like. Comentenme allí debajo todo lo que le venga a la cabeza. Si quieren que siga compartiendo cosas así. Si quieren que siga haciendo cosas de Valentina. Lo que hago para ella. Lo que hago con ella. Y todas estas cosas, yo estaré súper emocionada y contenta de hacerlas para ustedes. Y nada, señores. No olviden suscribirse, regalarme un like. Y nos vemos en la próxima. Dile. Mua. Bye.